Hola, mis queridos amigos de Instagram. Pues nada, deciros que ayer tuve que ir, tenía que haber ido a un evento, pero no pudo ser. Me encontré indispuesta y tuvimos que ir al hospital. Pues sí, porque una ya tiene su año y hay que tener mucho cuidado y cuidarse mucho, y en fin, y estar lo mejor posible, precisamente para no dar estos sustos. Así es que tranquilidad, que estoy bien, que estoy bien, no os preocupéis. Que el día 20 tengo que volver, para que me tienen que hacer unas pruebas y unas cosas. Bueno, ya os contaré, ya os contaré lo que me hacen, porque yo ahora mismo no sé deciros lo que me van a hacer. Esa es la verdad, pero que estoy bien. Muchísimas gracias por tanto cariño. No sabía yo que me queríais tanto. ¡Ay, qué ilusión! Bueno, corazones, muchos besos. Siento muchísimo no haber podido asistir ayer a ese evento. Mando un beso muy grande. Mi agradecimiento de todo corazón. Y ya sabéis, para adelante, que la ilusión es lo último que se pierde. Y el día 20 o el 21 os contaré cómo va la cosa de los médicos, porque tengo que volver. ¡Hasta luego, corazones! ¡Muchos besos! ¡Hala! Y que me, no me, me ven, me he arreglado un poquito, me he pintado un poquito. Bueno, me he pintado muy mal, pero bueno, para que me veáis que estoy bien, que estoy bien. Venga, pues ya está. ¡Hala! Hasta luego, feliz día. Que tengáis un día de lujo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!